A través del trabajo de gestión realizado ante el Gobierno del Estado por el alcalde de Tecpan Leopoldo Soberanis Hernández, se iniciaron los trabajos de desasolver la red de drenaje sanitario en la cabecera municipal por un camión Vactor, informó el director del Agua Potable, Víctor Sotelo Murga. Dijo que estos trabajos se hacen con el fin de mantener el flujo en la red de drenaje y evitar inundaciones en la próxima temporada de lluvias, por lo que se exhortó a la población a no tirar basura y desechos sólidos en las alcantarillas y registros para evitar el taponamiento de los mismos. Para ser el desensolvo en las diferentes comunidades, como son ahorita ya se comenzó en el Súchil, posteriormente se llevó al lugar de Tenexpa, ahorita estamos en la cabecera, tenemos programado para Papanoa, posteriormente se van a ir a San Luis San Pedro, San Luis La Loma y luego San Luis San Pedro. Te vuelvo a repetir, gracias a las gestiones que hizo aquí el presidente por la preocupación que siempre antes de las aguas estén las líneas un poco más desensolvadas que de costumbre. Y esto viene a relucir por la cuestión que también desgraciadamente es un drenaje que ya tiene ya 30, 40 años ya de servicio y lógicamente se le tiene que dar periódicamente un mantenimiento preventivo para evitar ya en el tiempo de la temporada de las aguas tener un problema más grave del que ya tenemos. Tenemos varios problemas pero así se van a ir arreglando poco a poco paulatinamente como vayamos con los avances, como también aquí nos han venido apoyando el gobierno del estado en el sentido de por medio de las gestiones que ha venido haciendo el presidente municipal. ¿Es llamada a la población? Aquí en este sentido se les hace un llamado y más que nada una petición al público en general en el hecho de que no arrojen basura dentro de lo que es el drenaje. Hemos encontrado desgraciadamente para su conocimiento del público, hemos encontrado sábanas, pañales, no se diga toalla sanitaria, mucho que todo esto no se desintegra, no se desbarata, eso no es biodegradable, al contrario es lo que nos provoca a nosotros todo ese tipo de tapazón como bolsas Naila también y sí, ahí sí se le pide el apoyo y la comprensión como también pues que tengan un poco más de precaución en sus casas de no arrojar ese tipo de material que sea dentro de lo que es el drenaje y en ese sentido pues nosotros también estamos dando nuestro mejor esfuerzo para poder dar un mejor servicio al público en general. El funcionario municipal manifestó que estos trabajos se estarán realizando también en las comunidades de Tenexpa, San Luis San Pedro, San Luis La Loma y Papanoa con el fin de atener las peticiones de los comisarios municipales.